Con 61 años de historia, sus imponentes 37 metros de altura y 200 luminarias se vislumbra desde el Cerro Papelón del Guaraira Repano la cruz que ilumina y bendice, dando la bienvenida a una tradición que nos conecta con la llegada de la Navidad. La fuerza trabajadora del sector eléctrico dice presente en el encendido de las luces de este ícono caraqueño, una labor que se cumple año tras año con orgullo y compromiso. Cruz del Guaraira Repano, símbolo de paz, fe y esperanza.